Tiene un invitado musical que creo que lo tiene nervioso. Ah, cómo no, el aplauso fuerte para recibir a Lidia Ávila que está con nosotros. Lidia, bienvenida. Oye, no paras, no paras, no paras. No paro. Mucha, mucha promoción y muy buena sensación de público ese es tu primer material como solista. Así es, estoy muy contenta, estoy trabajando muchísimo por toda la República Mexicana y aquí estoy de regreso, aquí fue mi primer programa de televisión, así que no podía faltar. Oye, Lidia, y ahora presentando lo que es ya el segundo sencillo en promoción. Así es, el segundo sencillo se llama Si tú eres el amor, ha tenido muy buena respuesta. En Guadalajara, Monterrey ya estamos en cuarto lugar, en El Bajío estamos en primer lugar, así que pues creo que vamos por buen camino. ¿Y a qué hora duermes? Pues cuando me queda tiempo, porque luego ya empecé los conciertos, todo que tuve primero en Rosarito, un saludo a la gente de allá que fue a verme. Y pues se han dado como... Y de aquí te vas corriendo a la expromúsica. Así es, nos vamos al Palacio de los Deportes. Correcto, Lidia, pues que siga el éxito. Muchas gracias. Y pues mucha suerte para este segundo sencillo, Si tú eres el amor, con Lidia Ávila, aquí con nosotros. Muchachos, bienvenidos. Chale. Apenas te conozco, y cargo con tu imagen, Te juro que mis ojos se ven en todas partes. Lo que me está pasando, jamás lo había sentido. De mí te has adueñado, y siento re bonito. Si tú eres el amor, no dejaré que te vayas. Abriré mi corazón, para que llegues a mi alma. Si tú eres el amor, contigo quiero compartir todo lo que tengo yo y a tu lado vivir. Si tú eres el amor, quiero que vivas en mí. Abrígame con mucha gloria y se parte de ti. Apenas te conozco. Y cargo con tu imagen, te juro que mis ojos se ven en todas partes Lo que me está pasando jamás lo había sentido De mí te has adueñado y siento re bonito Y tú eres el amor, no dejaré que te vayas Abriré mi corazón para que llegues a mi alma Si tú eres el amor, contigo quiero compartir Todo lo que tengo yo y a tu lado vivir Si tú eres el amor, quiero que vivas en mí Abrígame con tu calor y hace parte de ti Si tú eres el amor, no dejaré que te vayas Abriré mi corazón para que llegues a mi alma Si tú eres el amor, quiero que vivas en mí Abrígame con tu calor y hace parte de ti ¡Pla, pla, 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 pla! ¡Oyeme, cantando en vivo en el F-14 Lidia Adila! Y ya hubo alguien que le pagó la boleada, ¿eh? Oye, cuidado con eso, ¡eso es hoy!